La Comuna de San José de Maipo Nos encontramos en la Comuna de San José de Maipo, en este hermoso lugar que se llama Baños Morales. En concreto estamos en un sector que nosotros lo llamamos Campo Comunitario de Baños Morales y es un humedal. Ustedes lo pueden ver, estamos en el sector del humedal de Baños Morales. La idea es que es recuperar este humedal, ¿cierto? Porque si ustedes ven, ahora tenemos animales, tenemos construcciones en él y nosotros queremos y soñamos con que esto sea nuevamente un humedal, vuelva a tener vida, recuperar la flora, la fauna que teníamos en este sector y la idea del municipio es hacer una RENAMU, una Reserva Natural Municipal. Baños Morales, esta comunidad se situó y todo esto era un humedal. Todo Baños Morales era un humedal cuando llegó la gente a vivir acá. Los vecinos sabemos que de esta comunidad están muy comprometidos con el medio ambiente, están muy comprometidos con esto. Es gente que sus ancestros vinieron a poblar primeramente aquí Baños Morales y ellos quieren ver de nuevo esto verde, quieren ver de nuevo esto con vida. ¡Gracias! 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 Se está trabajando este proyecto de desarrollar ahí una reserva en el área del humedal, pero no solo la reserva, sino que un plan de desarrollo con la comunidad que permita también que esa zona se transforme en el día de mañana en una zona de amortiguación también para el morado, que podría ser un piloto para pensar en otras áreas de amortiguación en el futuro, tanto para el Clarillo o para otras reservas que están en la Metropolitana y en la Quinta. Por la parte de la flora, especies exóticas que también tenemos que controlar acá, como es la rosa mosqueta, por ejemplo, ya, que también estamos ahí trabajando. Tenemos el tema de los caballos, las cabrerías también, que son otros efectos negativos que nos van, digamos, dañando el entorno. Y también, lamentablemente, el tema de los animales domésticos, especialmente los mascotas. Al ir alimentándose, van afectando negativamente otras faunas que se están desarrollando en los mismos lugares. Hay muchos vecinos que también, como lo dije antes, históricamente, ellos llegaron y llegaron a rieros. Entonces, ellos aquí, obviamente, es una fuente verde donde sus animales se pueden alimentar, donde pueden beber, ¿cierto?, donde tienen agua. Pero esto se ha vuelto un descontrol. Hay muchos animales. Hay que buscar una solución para ellos, ¿cierto?, y poder manejar bien este sector. Nosotros participamos, y ha sido súper importante la participación en el consejo consultivo, los consejos consultivos que tiene la CONAF, donde participa toda la comunidad y todos los actores que están involucrados alrededor de esta comunidad. Y eso ha sido súper importante, porque de ese consejo consultivo que hemos podido conversar entre todos los actores, está el compromiso, también, de querer trabajar y recuperar esto. Que sea una reserva de vida, de agua, que además nos puedan venir a visitar, pero visitar con respeto y convivir también con estos vecinos, armónicamente todos. Ellos también esperan que esto sea una recuperación. Gracias por ver el video. Gracias.